El solado de la cueva del diablo Prisioneros de nuestro enemigo Fuimos conducidos a un destacamento Abocados a nuestro final Traté de musitar una oración Que un hombre no deba tener miedo Solo pueden decirlo los que han escuchado Diariamente ese grito condenado Dispara otra vez, se acerca ya Luchando por la independencia Dicen que debo morir Soñar de en vano con tu presencia Si tú estuvieras aquí Con tus nidos a un lugar oculto De cara a cara con la muerte en frente Luchando por la independencia Dicen que debo morir Soñando en vano con tu presencia Si tú estuvieras aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video